Dime lo crazy Siente lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Me inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte Ahora me toca a mí volverme loco todos los fines Me metí al Instagram, de nuevo, veo que me sigues Pendiente en mis historias, esperando a que te mire Una cosa es que tú quieras y otra cosa es que te tire Música y fiesta, botella de ron Hasta que amanezca en un vacilón Amaneció bailando reggaeton Y muy prendido cantando esta canción Música y fiesta, botella de ron Hasta que amanezca en un vacilón Amaneció bailando reggaeton Y muy prendido cantando esta canción Siente lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Me inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte Ya no quiero más amores, ya no quiero sufrir más Ya tengo varios culos, pa' mí el tuyo es además Y eso es lo que te duele, lo que te lastima ya Y vivir como te daba, ningún otro mal te da Pero todo se olvida, todo se reemplaza Eso me decías, entonces qué pasa Los amores se gastan y otros se mueren Y yo prefiero beber de jueves a jueves Pero todo se olvida, todo se reemplaza Eso me decías, entonces qué pasa Los amores se gastan y otros se mueren Y yo prefiero beber de jueves a jueves Siente lo que yo sentí, mira cómo se siente Pensé que era solo yo y son más de veinte Ahora si me buscas, ahora te arrepientes Me inventes, lo intenté Yo te daba todo y no fue suficiente Ahora que te vaya bien, que tengas suerte Y que te enamores pa' más nunca verte La music